Chile continúa en la búsqueda de los desaparecidos, la recuperación de cuerpos y limpieza de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado miércoles en el norte de Chile. A medida que los equipos de ayuda, los vecinos y algunos voluntarios trabajan en la remoción de escombros, limpieza de calles y viviendas, la situación empieza a normalizarse. Según los últimos datos ofrecidos por el ministro del Interior, Jorge Burgos, la cifra de muertos ascendió a 12 y el de damnificados a 642. La idea central fue esa, conversar sobre algunos requerimientos, buscar los procedimientos para que sea lo más rápido posible, tratar de determinar que lo que haya que invertir, gastar sea lo más riguroso posible, atendía el momento económico que vive el país. Eso no significa que haya que postergar, salir de la emergencia y corregir los problemas que puedan haber desde el punto de vista de la reconstrucción. Actualmente unos 30.000 hogares siguen sin servicio de electricidad y otros 9.070 sin suministro de agua potable. Ante este gran número de hogares en dichas condiciones, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decidió decretar estado de excepción constitucional de catástrofe en toda la región de Coquimbo tras recorrer la zona afectada y constatar las consecuencias del sismo y el tsunami que le siguió. Con el fin de despejar cualquier duda sobre los recursos necesarios para la reconstrucción, la presidenta dijo a la prensa que sea lo que cueste, vamos a asumir los costos de la reconstrucción. En la zona de Coquimbo y sus alrededores se han desplegado más fuerzas militares y un importante número de carabineros.